Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré No puede interesarme, sin volverlo a romper Con que el calor agobia en esta habitación La noche me protege, sin fe del resplandor Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, igual que ayer Con esfuerzo inhumano, dentro sonreír Y sacudir las manos, que se han vuelto a dormir Aunque el calor agobia en esta habitación La noche me protege, sin fe del resplandor Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, igual que ayer Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré Hoy no ha sido un buen día, mañana ya veré